Yo soy mexicano Yo soy mexicano Mi orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si he hecho bravo más También lo sostengo Aunque lo quieran Se echarro a ser mexicano Sencillo, valiente y sano Blanco de agarca acabar Yo me siento muy infano De mi traje nacional Pues soy echarro mexicano A ver quién lo tomará Aunque lo piensen por ahí Que yo me la echo de la voz Me cuadra más ser pelado Que caprín de la ciudad Me gusta ser echarro entero Montado en un anasal Y no changuito matrero Con ribetes de tarzán Aunque lo quieran o no Se echarro a ser mexicano Sencillo, valiente y sano Blanco de agarca acabar Yo me siento muy infano De mi traje nacional Pues soy echarro mexicano A ver quién lo tomará Desengañado estoy Que no me quieres Y obligarte a que me ames Yo no puedo Al aire en con mi amor Jamás le ruego Es un capricho Que llevo en el amor Tú te aprovechas Porque sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Y amé decían el rocón Y desde entonces ¡Ahora, Pedro! ¡Ahora, Pedro! ¡Ahora, Pedro! ¡Ahora, Pedro! ¡Ahora, Pedro! ¡Ahora, Pedro! Córdote ¡Ahora, Pedro! ¡Al aire encontré el amor! ¡Al ver Es Sus ojos Que inquietos esperan Apagan sus luces Las blancas estrellas Los aires esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Por una mirada de tan lindos ojos, estrellas y flores padecen de hinojo. Los aires suspiran, el cielo se apasa y en el alma baja la queja de amor. Desde el rato que he nacido, vengo a echar una vistiada. A la fiesta de mi rancho, rebosante de emoción. Para tu muchacha al bonita, traigo flores peculadas. Y a muchachos cumplidores, traigo mi mejor canción. ¡Ay, qué bonita es la fiesta del rancho! Donde huele el aire puro, arregla mañarismo. Donde un beso sabe a gloria, debajo de un sombrero ancho. Y nos cobija un salable corazón con corazón. ¡A la fiesta del rancho! ¡A la fiesta del rancho! Aunque lo quieran o no, se ha charro a ser mexicano. ¡Se ha sido valienteza, franco de arco de arco de arco de arco de arco de arco. ¡A la fiesta del rancho! ¡Y no, se ha ido malimposando esa fiesta para dar alfim y el olor! ¡Gracias a todas las firma! ¡Suscríbete al canal! ¡V poucas las patallas!